muy buenas a todos chicos soy cedo hoy vamos a ver un track que empieza y acaba en francia y es que hoy he venido hasta las gorgas de galamús las gargantas de galamús el cañón de galamús podríamos decir es un recorrido por todo este cañón muy bonito ya lo veréis y además llegaremos hasta aquí siguiendo una pequeña parte de esa test de esa trans euro trail de francia así que si queréis ver este tramo de la test francesa y queréis llegar hasta estas gorgas estas gargantas de galamús tendréis que ver el vídeo de hoy chicos empezamos bueno chicos hoy empezamos en eus no sé cómo se pronuncia exactamente en francés ya hemos podido ver que a vista de dron el pueblo es muy bonito y está en un sitio espectacular el caso es que hoy la ruta empieza y acaba en francia nuestro objetivo es ir a visitar las gorgas de galamús o las pozas las gargantas de galamús por lo que tengo entendido son unas gargantas muy bonitas he visto algunas fotos y la verdad es que son muy bonitas y además también podéis ver que el track de hoy empieza pues aquí en esta carretera asfaltada muy bonita muy curiosa y es que estoy siguiendo la ted francia o la trans euro trail de francia en este caso es la sección número 2 la que empieza justo en la frontera y va dirección norte ahora hay que ir para aquí si os fijáis el track me manda por este puerto que ya tiene pinta de que nos va a dejar unas vistas muy muy guapas para no hacerme pesado seguro que muchos de vosotros ya lo sabéis pero seguro que aún hay algún despistado la teta o la trans euro trail es un conjunto de tracks muy resumido es un conjunto de tracks que intenta recorrer el máximo de kilómetros haciendo pistas o carreteras secundarias como en este caso y uniendo muchos no todos pero muchos de los países de europa tenía por ahí un proyecto que tenía por ahí un proyecto y es que era hacer gran parte de la trans euro trail francia este año pero como estaba el tema que si sí que si no que no se podía entrar en fin ahí lo he marcado y ya lo haré algo más adelante de momento me he marcado otro objetivo también comentaros que la trans euro trail ya podéis ver que recorre pues todo este tipo de carreteras ya veis que carretera más bonita muy bonita y además intenta hacer el máximo de pistas posibles siempre buscando pistas legales y demás también es una ruta que está bastante viva podríamos decir y es que la comunidad es muy activa y en los foros va actualizando pasos prohibidos pasos difíciles también va actualizando porque no cuando hay algún desprendimiento pues los usuarios nos van informando de si ya está resolucionado el desprendimiento y demás es una ruta que está pensada para motos trail mayoritariamente aunque también es apta para motos maxi trail y en el track a medida que van pasando los años los kilómetros y demás pues se van marcando esos pequeños puntos donde una maxi trail podría llegar a tener algún que otro problema ya sabéis mirad 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 por dónde venimos vaya puerto más bonito poco a poco yo diría que estamos llegando ya a lo alto de este puerto aquí ya se nota algo más el aire ya es algo más fresquito también hay que decirlo y por aquí aquí está mirad aquí empieza esta pista vamos a cambiar esto esa montaña de ahí delante yo diría que es el canigo si no me equivoco podría ser no soy muy bueno en montaña si os lo he dicho alguna que otra vez pero por la zona yo diría que puede ser canigo y además también hay por aquí hay algún que otro track alguna pista por hacer y ahora que nos vuelven a dejar circular por francia es una de esas que tengo muchas ganas de hacer porque tiene muy buena pinta bueno ya habéis visto todo el puerto que hemos subido desde eus que era muy bonito y ahora esta pista pues de momento ya veis que pinta más estupenda que tiene yo que he realizado ya varias secciones de la trans euro trail entre los más cercanos a la frontera de esta trans euro trail francia y también esas secciones que me llevaron hasta las bardenas reales de la trans euro trail españa y os puedo confirmar que la filosofía de la trans euro trail es disfrutar del paisaje y de ir sin presa pero sin pausa ya habéis visto el tipo de carreteras ya habéis visto el tipo de pistas ya veis los paisajes por los que nos lleva y lo bueno de la trans euro trail al igual que las secciones que hice hace ya dos o tres años tres años ya de la tez de españa es que si uno no tiene tanto tiempo como por ejemplo el amigo león boca negra pues puede hacer una dos tres cuatro las secciones que pueda y luego al año siguiente o cuando pueda pues las vuelve a enlazar o empieza desde donde acabó tranquila mira de esta oveja hay esta oveja solitaria por aquí yo creo que ha perdido el rebaño en fin espero que lo encuentre rápido pero lo podemos hacer por etapas por partes al final el resultado es el mismo se disfruta de una gran ruta no es exactamente lo mismo que hacerla toda de golpe no nos engañamos pero bueno hay que adaptarse a las situaciones a las condiciones a las oportunidades que tenemos cada uno de nosotros mirad esto mirad qué pedazo de paisaje es espectacular qué pasada además con toda esta piedra por aquí tiene una pinta así como de medio desértica ya me entendéis claro está que si miramos aquí debajo hay un montón de casas y si miramos para la derecha pues otro tanto de lo mismo pero aquí esta vista es sensacional lo mismo que es la persona que nos engañamos y si nos quedamos trabajando para la derecha como una persona que nos enseñó el rey cruzado a la derecha de la derecha y la derecha a ver déjame sacar aquí arriba se está muy bien la temperatura es muy agradable pero hay todas estas nubes que de vez en cuando tapan el sol durante un buen rato y la temperatura cambia la verdad es que cambia y se nota mucho más fresco todo otra valla ay qué fácil que sería esto si me hubiese acompañado a alguien pero bueno también tengo que decir este paso ha vivido momentos mejores esto evidentemente siempre es mejor con otra persona y es que además este paso este y este no este este y este están algo sueltos y se nota bastante en fin bueno coches y motos no hay pero vacas hay unas cuantas por aquí porque voy siguiendo su rastro todo este recorrido es muy fácil es verdad es muy fácil pero también tengo que decirlo y es que si os fijáis es de este tipo de tierra así arenosa que sepáis que si os animáis este tipo de terreno patina bastante déjame cambiar de modo aquí está bueno antes de llegar al pueblo de pecillas de cunflén tenéis que coger a la derecha adiós muy bien y debe de ser por aquí arriba bueno hasta ahora la pista que habíamos hecho era bastante sencilla esta continúa siendo sencilla pero ya veis que tiene mucha más piedra por aquí debajo en fin ya veis que no es tan placentera como los primeros kilómetros de pista que hemos hecho anteriormente de momento en este tramo de la transsevere trail me está gustando mucho y es que combina esas carreteras de curvas secundarias muy bonitas ese puerto inicial esa pista inicial que tenía ese paisaje pedregoso rocoso más llana algo y ahora pues ya veis que tenemos esta que no para de subir la verdad es que no para de subir supongo que con la cámara es lo de siempre pero va subiendo 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 y además y además ya veis que tiene pues todas estas piedras por aquí en medio wow mirad lo que hemos subido ya a ver la cosa es que si me dais elegir entre esa pista arenosa o esta así algo más pedregosa me quedo con esta y es que en esta pues me espero mucho más las reacciones más 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 preparado para que la moto te vaya haciendo esos pequeños botecillos como ahora y esos extraños en las de arena en algún momento determinado te vas animando animando y alguna que otra vez te encuentras frenando y derrapando bueno no mucho yo voy tranquilo pero la arenilla es mucho más imprevisible no sé si habéis visto esa roca pintada con spray rosa o rojo fluorescente está muy bien supongo que alguien allí se habrá pegado un buen susto un buen viaje y no está de más indicarla bueno es bastante pedregoso por aquí hay que ir esquivando las más grandes las más sueltas pero está muy muy bien voy mirando gps de vez en cuando porque a veces hay algún camino aquí a ver derecha o izquierda yo diría no sé yo diría que es para arriba a ver si es para arriba bueno chicos aquí ya veis que esto es bastante más pedregoso esto está bastante más roto esto está bastante roto y aquí pues cambia completamente la dificultad y bueno ya veis va subiendo pero hay mucha piedra suelta es difícil no pero aquí hay que ir subiendo sin parar de dar gas porque si dejáis de dar gas os quedaréis en medio de las piedras además con cierta pendiente y luego arrancar es mucho más difícil bueno nada es un tramo muy corto aquí está mejor bueno es un tramo muy corto chicos pero debéis de tenerlo en cuenta y es que esa zona de piedra suelta fácil no es mira 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 no sé si lo habéis visto ese cerbatillo o no sé exactamente una raina no sé en fin bueno después de ese tramo de bastante piedra esto se agradece así recuperamos un poco el aliento y además yo creo que a ver déjame mirar yo creo que a la que encuentre alguna sombra interesante me pararé a comer que ya es el mediodía bueno mirad aquí tenemos una población allí delante tenemos otra así que bueno tan perdidos no estamos para allá bueno mirad después de comer aquí en esta población de Ansiñan acabo de pasar un cartel que pone San Paul de Fenoyen al final del día lo diré bien 9 kilómetros 9 kilómetros por carretera este hablando por el móvil el del tractor por el medio no sabes si ir por la derecha o por la izquierda sabes que que ocupo toda la carretera y eso que allí hay una señal de gendarmería bueno aquí ya veis que hay bastante tráfico y aquí se acaba la calma bueno mirad ya veis que esto tiene bastante éxito este bar aquí yo creo que triunfa bastante wow mirad 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 que bonito mirad mirad que bonito todo esto me recuerda un poco el cañón del añisco más o menos pero mirad que recorrido más guapo aunque hay que vigilar aquí wow mirad mirad que chulo que chulo En fin, vuelvo a hacer el recorrido, esta vez de vuelta, para disfrutar por última vez, al menos de momento, de estas gorgas de galamús, muy bonitas, muy espectaculares, ya os digo, me han recordado mucho, adiós, adiós, esta gente ha venido a hablar conmigo antes, hablando de las cámaras, del drone y demás, y me ha recordado mucho el estilo, salvando las distancias, claro, está del cañón del añisco, también tenéis que tener en cuenta como es normal, que como es tan bonito, es muy turístico, prueba de ello es que estamos nosotros aquí viéndolo, pero mirad que pasada, que guapo, vean la altura que llega a ver, es muy bonito todo este recorrido, es muy chulo. En fin, lo dicho, me voy despidiendo. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, chicos, espero que os haya gustado este recorrido, estos kilómetros de la Transurve Trail francesa, ya habéis visto que hemos hecho bastantes kilómetros de carreteras secundarias, y hemos hecho un par de tramos de pistas muy interesantes, muy bonitos, es lo que tiene esta TED, es muy recomendable, si no lo habéis hecho nunca, y también espero que os hayan gustado estas gorgas de galamús, esta garganta, este cañón, es impresionante, es muy bonito. En fin, ya sabéis que si os ha gustado, podéis darle al like, podéis suscribiros, o podéis compartirlo, y si nos dejan, nos vemos en próximos vídeos, nos vemos en próximos motoblogs, ¡hasta la próxima!